¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es, soy la hermana Alma Rosa Zarate Naranjo, soy del estado de Michoacán y estoy muy contenta, contentísima, como ya lo mencionaba, por este día, pero especialmente de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias, Alma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Andrés y estoy muy contento de poder estar aquí en este panel. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Andrés. ¿Qué ha nutrido panel? Qué bonito, porque hay jóvenes, hay religiosas y también un matrimonio que, bueno, ya nos compartirán su experiencia. Bienvenidos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Rogelio García Reyes. Tengo 45 años como banclarista. También es parte de la familia Inesiana y pues vengo a compartir también algunas experiencias. Gracias, Jorge. Bienvenido y nos acompaña también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María del Socorro Ortega, soy esposa de Jorge. Nosotros somos banclaristas desde, pues, hace 45 años, como ya dijo Jorge, y este, desde que éramos novios. Y ya después nos casamos y gracias a Dios, pues, siempre somos de Monterrey, pero hemos vivido fuera y hoy nos ha tocado, tenemos 19 años aquí en Guadalajara, nos toca estar cerca de las Clarisas y seguir trabajando con ellas. Y yo los felicito. Yo, gracias, bienvenidos a todo el panel, que para mí, de verdad, me siento feliz de presentarlos porque son un testimonio. Jorge y Soco son un testimonio bellísimo de familia, de matrimonio, y no lo digo, bueno, es para reconocer delante de Dios sus dones. Ya lo veremos que todo este carisma, el perseverar en la fidelidad, como matrimonio, en su vocación también de misioneros, de familia misionera, es un don que viene de Dios. No es mérito propio. José también, José Andrés, en su camino de búsqueda vocacional, que ha sido misionero, ha estado de misionero en Nayarit, y que, este, nos va a compartir. Él estuvo también en la beatificación de la madre, y pues, muy cercano a mí porque es hijo de mi hermana, ¿verdad? Y yo siempre les estoy platicando de nuestra fundadora y de la familia, y creo que la quieres mucho también, ¿verdad, la madre Inés? Sí. Es inesiano de corazón, y pues, Almita, que ya, este, nos acompaña hoy, pero tanto Alma como su servidora, pues, hemos sido destinadas a misiones en el extranjero, así que, ahora nos ven, pero dentro de algunos, algún mesecito ya no nos verán, pero, les saludamos, vamos a estar siempre unidas a ustedes en el, en el camino de la fe, y quiero muchísimo aprovecho para agradecer a todo el auditorio de María Visión, estos últimos programas que me concederá estar con ustedes, y decirles que hay que estar bien disponibles porque la virtud del misionero, la principal, es la disponibilidad, y ahora que Dios nuestro Señor nos llama a servir en Irlanda, en España, en este continente europeo que también necesita mucho de esa nueva evangelización, pues, que vamos a ir con mucho gusto a compartir la fe y a crecer en ella, que es a lo que estamos dedicados como discípulos misioneros de Jesucristo. Entonces, vamos a iniciar este programa, si, si les parece bien, con la oración de la Madre María Inés, hoy que celebramos su fiesta litúrgica, no sé si sería tan amable la cámara de enfocar, para que en casa la gente también ore con nosotros esta oración, y así, ok, así podamos también nosotros pedirle a la Madre las gracias que necesitamos de Dios nuestro Señor por intercesión de la Santa que hoy celebramos, ¿sí? Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, que se sostienes y guías a la Iglesia, tú has glorificado a tu sierva fiel, Madre María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, fundadora de la familia Inésiana. Ella vivió en sencillez y alegría, en contemplación y acción, inflamada por el ansia misionera de debilatar el Reino de Cristo. Señor Padre Santo, ayúdanos a invitar su caridad misionera, y por su intercesión, concedenos la gracia que hoy te pedimos, confiadamente. Amén. Cada uno pedimos en silencio un favor, el favor que estemos necesitando de Dios, por intercesión de nuestra queridísima y amada Madre María Inés. Entonces, pidámoslo en silencio a nuestro corazón, esa gracia que estamos necesitando, ya que Él se complació en esta mujer que fue tan fiel, y pidámosle por medio de un Padre nuestro y un Ave María esta gracia. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el siglo, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cada uno, ¿verdad? Hemos puesto en el corazón de Cristo esa necesidad, tanto que tenemos que pedir la paz en nuestros hogares, en cada corazón, la paz en México. Todo lo que viene próximamente en nuestro país, para que todo sea para el bien común y de todo el mundo. ¿Verdad? Que el Señor nos conceda esa paz que anhelamos los corazones, las familias, esos gobernantes que necesitamos, tanto por lo que hay que pedir, hermanos. Así que no nos cansemos de pedir. Y quiero decirles que a todas las personas que nos llamen, les vamos a hacer llegar la oración de la madre, y su cartita por correo, que con mucho gusto lo hacemos. Y vamos a sortear el día de hoy, una mascada muy bonita de la Madre María Inés, para todas las personas que nos llamen. Está muy bonita, ¿verdad? Es la de la beatificación. Y vamos a sortear también un disco, que ya lo conocen, Toma, Señor, mi vida entera, de los escritos de la Madre María Inés, un disco de cantos muy bonitos, la verdad. Por el coro de las misioneras Clarisas. Y también vamos a sortear tres pósters de la Madre María Inés. Entonces, llámenos porque para nosotros sus llamadas son importantes. Y que nos digan para ustedes, pues, si conocen a la Madre Inés y algo de su vida o qué quisieran saber de ella. Ya en algún programa nos pedían muchos de ustedes biografías, información, y se las hemos estado haciendo llegar desde Cuernavaca, que es donde tenemos la oficina central. Y si Dios quiere, yo creo que ya algunos de ustedes ya les habrá llegado toda la información que nos piden y los libros de la biografía de la Beata, Madre María Inés Teresa. Y bueno, el tema de hoy lo titulamos Los santos son la sonrisa de Dios. ¿Sí? Los santos son la sonrisa de Dios. Y es precisamente estas palabras son extraídas de la homilía que pronunció el cardenal Ángelo Amato que fue, suministra el cardenal Ángelo Amato, el delegado pontificio para beatificar a nuestra nueva Beata, que lo tuvimos en la Basílica de Guadalupe. Y de hecho, dentro de este programa y esta catequesis, vamos a reflexionar o a desmenuzar esos cinco puntos que tomó en cuenta el cardenal Ángelo Amato, que fue un encargado de su santidad Benedicto XVI, para dirigirnos a toda la Iglesia de México. Estas palabras, con motivo de la nueva Beata, Madre María Inés Teresa del Santísimo Sacramento. Fueron cinco puntos importantes que el cardenal, digamos, tomó. Vamos a irlos desmenuzando y al final hacemos como nuestra síntesis para compartir con todos ustedes. Pero para que no se queden así, ¿de qué se vas a tratar? Bueno, primero el cardenal toma en cuenta el acontecimiento guadalupano como signo de evangelización. Después el cardenal nos dice qué tan importante es una beatificación para un pueblo. Después, ¿quién era esta persona a la cual beatificamos? Y si es un don para la Iglesia local, la Iglesia de México y de los países donde tienen misiones las hermanas misioneras clarizas. Y después, ¿quién era esa mujer? ¿En dónde se ha extendido su obra? Y después hace una bellísima aplicación a lo que está viviendo nuestra Iglesia en América, el documento de Aparecida. Y concluye nada menos con la virtud de la alegría como la virtud de los santos. Es por eso que quisimos hoy darle el título del tema de nuestra catequesis. Los santos son la sonrisa de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos pues ahora a iniciar precisamente cómo a partir de un acontecimiento guadalupano suceden las cosas. Porque es la Virgen de Guadalupe quien pide a la Madre María Inés esta obra. Pero, ¿qué sucede con la Virgen de Guadalupe, José Andrés? Platícanos un poquito. Sí, a mí me tocó estar en dicha misa hace unos meses. Y sí me pareció como un acontecimiento muy importante que haya estado yo ahí. Porque aparte de que la Virgen de Guadalupe es su casa ahí, la basílica. Ahí fue beatificada una santa mexicana. Entonces, es como cuando vas ahí pedir, o sea, tú ya tienes dos grandes intercesoras ante Dios. Y sí, sí es un... fue una gracia estar ahí en esa misa. Para mí, en lo personal, me gustó mucho. Y la vida de una santa como la Madre María Inés, sí es de gran admirar. Así es, José Andrés. Y veíamos cómo a partir de 1531, y nosotros lo platicábamos cuando preparábamos esta catequesis, sucede el acontecimiento guadalupano y no es sólo uno, cien, mil nativos del continente americano, es todo el continente que se vuelca a la fe católica gracias al milagro guadalupano. Entonces, vemos cómo, cuando la... como dicen, la Virgen quiere, hagan lo que les diga, ¿verdad? Como sucedió en el Evangelio. Entonces, la Virgen, a través de una promesa hecha a la Madre María Inés, como tú lo comentabas, es maravilloso estar ahí porque son dos personas que te dan la mano y estaban ahí contigo ese día. Y este, como lo vemos en el libro de su beatificación, este es el librito de la ceremonia litúrgica, está la Virgen derramando algunas rosas sobre las manos de la Madre María Inés. Aquí dice, Santa Misa, rito de beatificación de la Venerable Sierva de Dios María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, Basílica de Guadalupe. Decía el Cardenal, vemos cómo esta imagen representa como que la Santísima Virgen le está dando en las rosas a Madre María Inés todas las encomiendas que tú tienes. Madre Inés, mira, ahí están tantos matrimonios que quieren ser misioneros y a través de ti lo van a encontrar. O sea, ahí están tantos jóvenes que quieren ser misioneros y a través de esta obra misionera, pues te van a encontrar, ¿verdad? Ahí están tantos jóvenes que quieren dar su vida en las misiones y a través de ti lo van a encontrar. Y ahí están tantos sacerdotes que quieren llevar una espiritualidad y a través de ti lo van a encontrar. Esa es la imagen tan bellísima que nos muestra este libreto, lo decía el Cardenal Ángelo Amato, ¿verdad? Esa es la imagen de la beatificación. Ahora, la beatificación decíamos que es un don para la iglesia. ¿Por qué, hermana Alma? ¿Por qué crees tú que al celebrar hoy la fiesta litúrgica de Madre Inés ya tenemos otro don para la iglesia? Sí, porque este don que Dios hace a través del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, es un don que no es solamente para nosotras ahora, sino que es para toda la iglesia universal. No solamente para México, sino para la iglesia universal. Cuando vino el Santo Padre hace ya más, ya tiene ya como tres meses que vino, el Santo Padre quería estrechar, estrechar las manos de todos los mexicanos, pero no solo de los que estaban aquí en esta tierra mexicana, sino los que están fuera, porque para agradecerles la fidelidad, la fidelidad a la fe católica y el amor a Cristo Rey y a la iglesia. Y pues este regalo que se nos hace, como decía, pues es grande y es a todo, a toda la humanidad. Así es, y es providencial, diocidencial, como le quieran llamar, que dos meses después de su visita, bueno ahorita ya son tres, pero cuando beatificaron a Madre Inés no había pasado ni un mes siquiera. De hecho, en los preparativos se hablaba de que el Papa la podría beatificar, pero por el itinerario del Papa que estaba muy apretado y por los adelantos de la beatificación no coincidió con las fechas. Pero el Papa beatifica a una mujer misionera cuando hace su viaje a México, un viaje misionero en donde agradece, impulsa a todos los mexicanos y les agradece su fidelidad a Cristo Rey y su amor a la misión. Y vamos a ver cómo el Cardenal Ángelo Amato compagina también este discípulos y misioneros con nuestra nueva Beata, ¿verdad? Entonces, eso es, el Papa nos impulsa, nos anima en la fe, nos dice, adelante, adelante porque hay que ser discípulos misioneros con una nueva frescura del Evangelio. Pero, ¿quién era esa Madre María Inés, Alma? ¿Quién era? ¿Quién es para ti? Sí. Bueno, Madre María Inés fue una joven, bueno, primeramente ella nació el 7 de julio de 1904, muere el 22 de julio, pero de 1981. Esta mujer, pues fue una mujer de mucha oración. Ella nació en una familia católica muy religiosa, sus padres muy católicos. Sí. Y ella decide, a través de un congreso eucarístico, segundo congreso eucarístico, ella siente que su corazón es arrebatado hacia Jesús e Eucaristía. Y ella, con ese sentimiento, pues, decide ingresar a la vida religiosa, pero en ese tiempo no podía hacer que ese deseo fuera realidad. ¿Por qué? Por la persecución religiosa que existía en ese momento. Entonces, ella, para poder cumplir este deseo, tiene que salir de México, va al extranjero, a Los Ángeles, California. Sí. Ahí es, ingresa en 1929 al Ave María. Es un convento de clausura. Y ahí se fraguó, digamos, su vida de santidad. Y ahí se fraguó su vida de santidad. Muy bien. Es decir, ella tomó la iniciativa, es decir, Dios la llama, pero ella da el primer paso, que es lo que nos hace falta a todos muchas veces. Decimos, qué bonito, pero no damos el primer paso. O sea, yo te invito hoy a que des el primer paso en el camino de la santidad. Y vamos a un momento con María Visión. Nada más te digo que Madre Inés un día dijo, seré santa, esa es mi vocación, para eso vine a la religión. Y como la santidad está al alcance de todos, con solo cumplir la voluntad de Dios, haré de este ejercicio mi más dulce y constante ocupación. O sea, que tú tienes que dar ese paso de querer ser santo. Sí se puede. Vamos un momentito con María Visión y continuamos con nuestros invitados. Estamos en su programa Vivir para Cristo. Un aplauso a la Madre Inés. Gracias. Llamadas que ya han sido numerosas y esperamos que nos sigan llamando, porque nuestro público de María Visión es, son como pues nuestra razón de existir. Si sus llamadas están aquí, nos da muchísima alegría, porque claro, hay mucha gente que no puede llamar por algunas circunstancias, pero si tienes la posibilidad, hazlo, porque gracias a tu llamada, este canal se sigue extendiendo, puede seguir creciendo. Y a nosotros nos da muchísimo gusto leer tus llamadas, de verdad. A todas las personas que nos están pidiendo la estampa y la reliquia de Madrines, se las vamos a hacer llegar con mucho gusto. Y bueno, vemos cómo la Madre, su carisma se ve extendiendo. Ella primero entra en la humildad escondida de la vida contemplativa. De hecho, el cardenal Ángelo Amato, en la humilía, platicó un suceso, ¿verdad? Cuando la Madre Inés arregló para una fiesta de corpus la capilla, y pues a la superiora no le gustó como arregló. Y la Madre Inés, dice, se humilló, ¿no? ¿Cómo decía? Sí, dice que la Madre, nuestra fundadora, le pide perdón, se humilla, pero abraza a la abadesa, y con este signo, pues la abadesa ve en ella una muestra, que tiene madera, madera para ser santa. De humildad, porque acá siempre nos dice en mi alma y lloramos, ¿no? Y me dijo, y ya es que me miró con el punta del ojo, y no, ya no queremos hablarle a esa persona que no me vio, que... Y bueno, nos sentimos despreciados, digo yo, porque nos bajamos, nos bajan de precio, yo creo, nos cotizamos muy alto, yo creo, ¿verdad? Y nos bajan de precio, no sé decirte, pero a la persona que nos humilla ya no la queremos ni ver. ¿Y qué hacen los santos? La abraza, le da las gracias, y adelante, siempre adelante. Entonces, pues claro, un alma sí, la superiora vio que era un alma que prometía muchísimo, y claro, la Santísima Virgen le echó el ojito para fundar esta obra tan grande, y después de 11 años de prueba, pues sale a fundar esta obra, que es de religiosas, en un principio se le adhirieron, o sea, fueron entrando jovencitas hasta llegar a ser casi 100, en menos de 6 años, pero a la par nace un grupo floreciente de laicos, como ustedes, que ¿cuántos años tienen en Banclar? 45 años. Fíjate, 45, o sea, casi a la par, nosotras tenemos 63, bueno, nos vemos más jóvenes, tenemos 63 de las misioneras clarizas, y Banclar tiene, tiene como 60, ¿no? O sea, nace a la par un grupo de laicos, porque decía Madre Inés, no, es que la iglesia somos todos los bautizados, ella ya iba con esa visión del concilio Vaticano II, y ¿qué sucede? Nace Banclar, pero dicen algunas, madre, ¿qué es eso? No, pues vamos a ver qué es Banclar, compartan los banclaristas, que aquí tenemos dos botones. Bueno, pues nuestra madre, nuestra madre, más bien, yo lo que pensaba, en llegar a todos los rincones de la tierra, y pues crió a las misioneras clarizas, estaban en los escritos las misioneras clarizas, estaban también los sacerdotes, estaban también los laicos, para llegar también a todos los rincones de la tierra, para llevar la buena nueva, entonces pensó, pensó prácticamente en todo. Nosotros, lo que es Banclar, pues vanguardias clarizas, pertenecemos a la misma familia inesiana, nosotros, nuestro lema, pues es el mismo lema, vivir para Cristo, y realmente el objetivo principal es dar testimonio, en lugar donde estés, en lugar donde nos encontremos, en el trabajo, en la familia, en la escuela, con los vecinos, etcétera, ¿no? ¿Qué es más o menos Banclar? Pues ahorita prácticamente desde los niños, desde los 6, 7 años, los empezamos a educar a través de campamentos, para que empiecen a vivir o a quitarse un poquito la comodidad de dormir en camita, o detalles de esos, y empezarlos a preparar en misión, cuando vamos a campo, a campo de misión. ¡Qué bonito! Este, los que, pues tenemos trabajo, los que tenemos escuela, pues en vacaciones, ¿verdad? Sí. Nos preparamos a través de formación, estudio, preparación, pues para también ir al campo de misión. Pero la verdadera misión es, es donde estemos, como lo dije ahorita, es en la casa, empezar desde la casa, que es la sociedad más pequeña que existe, y si no estamos bien ahí, madre, pues difícilmente vamos a estar bien en otro tipo de sociedad, ¿no? Así es. Este, desde los jóvenes, y luego los jóvenes, después de los niños que empiezan con los campamentos, pues los jóvenes también con, a través de jornadas de preparación, se empiezan a preparar también para dar ese testimonio, ¿verdad? Este, y llevar una buena preparación. Y ya como matrimonio, pues tenemos que ser ejemplo también para nuestros hijos. En nuestro caso, pues tenemos ya tres hijos profesionistas, y gracias a Dios, los tres son banclaristas. ¡Qué bonito! Toda una familia misionera, ¿eh? Gracias a Dios. Entonces, este, pues por ahí vamos, madre. Gracias. Podríamos resumir, banclar, como un compromiso serio de tu bautismo, de tu consagración bautismal, en el mundo donde Dios te llamó a vivir en plenitud tu vocación, dando un testimonio pleno de Cristo, como empresario, como trabajador, como político, y muchas veces el banclarista, fíjense qué maravilla, llega a lugares donde el religioso, la religiosa o el sacerdote, no nos es debido o no podemos llegar. ¿Verdad? Un ambiente empresarial, un ambiente político, la mojita no tiene que andar mentida en política, pero un banclarista puede estar en política, y ahí defender la vida, defender todos los valores que se nos están quitando, ¿verdad? Entonces, somos la voz que se tiene que alzar. Sí, sí, de hecho, tenemos que ser los verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? Cristo, pues, nos enseña el camino, la verdad y la vida. Así es. Dentro del testimonio, pues tenemos que tener cuidado, el respeto a la naturaleza, ¿no? Así es. Sobre todo, la distribución justa de los bienes, el respeto a la dignidad de las personas, y sobre todo centrarnos de la familia, lo que decía yo ahorita, ¿no? Y rescatar aquellos valores, los principios, ¿verdad? Así es. Que si nos casamos, nos casamos para siempre, ¿no? Ay, sí, sí. Y no como últimamente, ahorita estamos viviendo. Claro que sí, doy fe, la verdad que la gran mayoría de banclaristas matrimonios que conozco, y lo digo con mucha alegría, son matrimonios muy perseverantes, y no solo, sino ejemplares. Yo siempre les digo, ma, para mí son fidelidad, porque al menos aquí en Guadalajara son maravillosos, son unos ángeles de la guarda para la comunidad de misioneras clarizas, y por eso el día de hoy, que es un día tan especial, gracias que nos están acompañando. Y, José, tú como joven, como joven misionero, ¿qué nos compartes respecto a esta vida que te propone a veces el mundo, que, por ejemplo, ellos decían, pues bueno, si hay que ser matrimonio, hay que ser matrimonio convencido y coherente. ¿Tú qué opinas de la juventud? A ver, ante el mundo de hoy. Pues sí, ahorita, en estos tiempos, sí, la juventud sí necesita un poco de Dios, porque o dicen ser católicos y o no van a misa o son incoherentes, y sí se necesita tener esa fortaleza, esas ganas de escuchar a Cristo, o de entregarte, de saber amar a los demás, de muy sencillas cosas, ofrecerle el día a Dios, desde que te levantas, saber perdonar. Es muy fácil, nada más que sí, hoy en día sí cuesta mucho trabajo profundizar en lo absoluto que es Dios, pero ojalá y sí, por medio de la madre de María Inés, sí haya conseguido muchos milagros, porque sí se necesita hoy en la juventud. Oye, José, y a ti como joven, yo doy testimonio que llevas una vida bonita de familia, de oración, eres un joven practicante, yo te podría llamar así, un joven practicante de tu fe, y qué bueno que no te avergüences a ello y que lo digas, qué bonito, yo estoy buscando la fe, soy un joven creyente, tu vida en tu búsqueda, eres un joven con búsqueda, con proyectos, ¿cómo te sientes en tu relación con Dios y en concorde como está la juventud hoy? ¿Tú cómo te sientes a gusto buscando a Dios, te sientes en paz, feliz? ¿Puedes compartir tu fe con otros jóvenes? Sí, yo, sí, por mi familia, mis papás, todos mis parientes también en tu tía, sí, he tenido la gracia de nacer en una familia cristiana católica, y sí veo en muchas personas que a la falta de Jesucristo sí les cuesta mucho trabajo saber escuchar o saber expresar el amor de Cristo, gracias a Dios, a mí me lucho por mantener una fe cristiana firme, que me cuesta trabajo, hay veces que tenemos tropezones como seres humanos, pero sí, sí, trato de seguir a Cristo y no me da pena por ser joven, nada más los grandes o los ancianos son creyentes, también hay jóvenes que buscamos a Jesucristo y necesitamos de su gracia, ¿verdad? Y te felicito porque es lo que necesita la humanidad, jóvenes que no tengan miedo de decir, o sea, soy católico, soy creyente, tengo mis convicciones y a mí no me lleva el rebaño, soy, o sea, tengo mis convicciones, tengo mi fe y a esos valores y a esos principios yo les tengo una plataforma, un respeto y sobre ellos estoy parado, ¿verdad? Sobre ellos estoy parado. Y así es que no les dé pena, que no por ser jóvenes, tienen que ser valientes, tienen que afrontar las cosas y nunca preocuparse porque siempre Jesucristo y la Virgen María y sus grandes santos intercesores siempre están acompañándonos aunque no los veamos, pero sí, sí podemos sentir su presencia. Así es. Y alguna vez alguien, así, un mal amigo, te ha dicho, ay, no seas mocho, no seas rezandero, ay, ¿por qué vas a misa? ¿Estás loco? Pues sí, sí ha tocado veces que, pues así critican a las personas que sí o buscan al bien o están del lado de Jesucristo, pero hay que seguir siempre el ejemplo de Jesucristo. Yo me lo imagino en aquellos tiempos como una persona Jesucristo humilde, sencilla, que lo que hablaba era concreto, sin rodeos y nunca sentirse mal por lo que te digan. Al contrario, tomarlo como un reto y te voy a, o sea, no convencer, pero sí ayudar a los demás para que se acerquen a Jesucristo. Claro, y tu testimonio, guau, ¿a cuántos jóvenes les estará sirviendo? Espero, gracias, José, porque es cierto, Jesús era definido, sí, sí o no, no. Lo demás viene en el baligno, como decía un padre, van a las primeras comuniones los chavos a los 15 años y comulgan porque la primita cumplió 15 años y no se confesaron, no se prepararon, no. O sea, la fe implica compromiso, ¿verdad? Como lo estamos viendo en el aspecto de nuestros laicos, que es parte de la humilidad que tomó su eminencia el Cardenal Ángelo Amato en la beatificación de nuestra santa, de nuestra beata, la Madre María Inés. Es decir, nos habla de cómo Aparecida nos pide que seamos nosotros hombres y mujeres nuevos que encarnen la tradición religiosa católica y la novedad del Evangelio como discípulos misioneros de su reino, protagonistas de una nueva vida. Y es lo que nos acabas de mencionar, José, qué bonito testimonio el de los tres, la verdad. Que si así hubieran miles de laicos, ojalá ya el mundo sería diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a otro momentito con María Visión y continuamos con ustedes. Por favor, ya en el tercer bloque comenzaremos a leer sus llamadas, pero no nos dejen de llamar porque para nosotros ustedes son muy importantes. Entonces, en un momento estamos con ustedes. ¡Vivir para Cristo! Gracias. Hoy de muchos pueblos y ciudades nos reunimos, pues queremos nuestro compromiso renovar. Somos caminantes, somos paz, somos fuego, somos bosque, cantes de ignorancia. Gracias por sus llamadas, que han sido tan hermosas. Evangelina, o sea, porque han tenido una reflexión también que les queremos compartir. Evangelina Herrera de Huizquiluca en México, dice felicita y saluda al programa, a su servidora, y gracias, gracias, nosotras también felices de verte. Por favor, enviarle la estampa y pedir por ella y por su salud, con mucho gusto. Vamos a pedir por ti, felicitas, Espinosa, y gracias, aquí estamos de nuevo. Tenemos por ahí más llamadas. Rosa Naranjo Estrada, mi mamá. ¡Ay, te tocó! De los Reyes, me tocó. De los Reyes. Bendito sea Dios. Felicito al panel y participo en la rifa. Gracias, muchísimas gracias a nuestra mamá. Sí, también nos habla Marta Ángeles Rojo, de Chihuahua. Ah, muy bien, gracias, de Chihuahua, por acá. Arcelia Aranda, del DF, también felicidades por el programa. Gracias. Sí, también nos llama Agustina Arcinega, de aquí, de la Colonia 3 de Mayo, en Guadalajara, dice que pide oración por la familia Santana Arcinega, con mucho gusto. Ok. La pasaremos a el santísimo. Claro. Sí, sí, así es. Y Ana María Herrera, de Zapopan, también felicita el programa. Y bueno, este, gracias, dice que le gustan los cantos y que transmitimos paz. Pues es la paz que da el Señor, porque nosotros, decía la Madre Teresa de Calcuta, contemporánea de nuestra madre, porque hay que hablar de todos los santos, ellos se cogen de la mano y se unen, ¿verdad? Decía Madre Teresa, somos lapicitos en las manos de Dios. Y dice, Madre María Inés, sírvete de mí, Señor, como un instrumento, lo que tú quieras, un martillito, una pala, pero que se haya un instrumento para tu gloria. Así es. A ver, tenemos otra llamada por aquí. Silvia Rosales, de Guadalajara. Ella felicita, felicita todo el panel. Gracias. Sí. Gracias, Silvia. Y orar por ella y su familia. Sí, también nos habla Sandra Zarrabal, de Tuxtepec, Oaxaca, y pide orar por su familia. Cómo no, con mucho gusto. Ana Varela, de Zapopan, pide orar por la familia Estrada Varela, y da las gracias por la medalla que recibió de la Madre María Inés. Claro que sí, a todas las que nos llamen les vamos a enviar, ¿verdad? Marcela Cecilia Vázquez, de aquí de Guadalajara, Colonia Jardines del Rosario, saluda y dice que le gusta mucho el programa y que ella es una niña que también quiere ser madre. Entonces, se lo pasamos a la madre. Muy bien. Uy, qué bonito. A la madre para que ella. Qué bonito porque yo soy la robachica del convento. Muy bien. ¿Y qué creen? Otra buena noticia. Es que esta, bendito sea Dios, puras buenas noticias. Dolores Machain dice, a saludos a todo el panel, a su servidora, dice, y a la Madre María Inés me hizo un milagro, si me pueden escribir. Claro que sí, te vamos a escribir y vamos a estar atentas para este milagro que Dios ha concedido por intercesión de nuestro angelote, la Madre María Inés, ¿verdad? Ángela Colín Gudiño de Altamira, Tamaulipas, dice, enviarme la estampa con todo cariño, te la vamos a enviar. Marta Margarita de Durango, a ver, les paso por ahí algunas para no hacer monóloga yo, por ahí, en lo que les llegan, Alicia Solís de México DF, dice, felicita a todos en el programa, le gusta mucho y, bueno, dice que le da tristeza que nos vamos, pero nos quedamos en sus corazones. Y si el Señor lo permite, volveremos, ¿verdad? El Señor tiene sus caminos y estaremos en contacto. Familia Morales Quintero, a estos esposos lindísimos que les mando un gran saludo y que pidamos por su hija que está en el postulantado. Claro que sí, con todo gusto, y a estos esposos que cantan y tocan la guitarra, precioso. Un saludo a todos y Anónimo, por la salud de tu hijo, con todo gusto, por intercesión de Madre María Inés. Tenemos más llamadas por ahí. Adriana García de Monterrey. Ella saluda a todos, en especial al matrimonio invitado. De parte de su nieta, Elba Hurtado, de Campeche. Ella participa en la rifa. También habla Marta Martín del Campo, de aquí de Guadalajara, y agradece a la madre Tere por las cartas que le escriben. Con todo gusto, gracias. Catalina Gutiérrez, de aquí de Guadalajara, felicita a todos en el programa y agradece la reliquia que le mandó la madre. Y también que si le puede mandar otra para su hija. Claro que sí, vamos a estar enviándoles a todas las personas que nos llaman al programa. Y tenemos también a José Guadalupe, de Baja California, de La Paz. Estoy feliz de que recibió hoy la oración de la Madre María Inés. Con todo gusto, Josefina Gutiérrez, de Atotonilco. Un saludo para José. Es la mamá de José Andrés, una hermosa persona, mi hermana. A ver, Normalicia Ochoa de Zapopan. Claro que sí, te vamos a mandar la reliquia y cuenta con nuestra oración. Graciela Vargas, Gracielita, te queremos muchísimo. Noemí Santana, de Monterrey, de Nuevo León. Felicita a todos, pide si le pueden mandar la reliquia. Con todo gusto a todos. María Gabriela Acuña, de Zapopan, dice, felicita a todos el programa, comenta. Mi mamá estuvo enferma y en terapia intensiva. Ella pidió mucho a Dios y a la Madre Inés y ya está mejor, gracias a Dios, y pide la oración por su mamá. O sea, otra gracia por intercesión de Madre Inés. Consuelito Barajas, gracias. Y Lilia Gómez, de Linares, Nuevo León. Da gracias a la Madre Tere por las estampitas. Gracias. Tenemos otra llamada. María Cristina Gross, de San Luis Potosí. Felicita y saluda al programa, quiere participar en la rifa y dice que le encanta ver siempre sonriente a la hermana. Y que Dios, pide que Dios la ayude a saber qué es lo que quiere de ella. Ay, a lo mejor otra vocación. Si Dios te llama, no dudes en seguirle. Mira, yo ya son, no cuarenta años, veintiuno llevo que me consagre al Señor, pero como si hubieran sido dos días. Estoy feliz, feliz como el primer día. Miren qué bonito es tener tantas llamadas y así como nos llegan, se van al banco de oraciones en nuestras capillas, en nuestros agrarios de misioneras clarizas. Y vamos a sortear ahora algún detallito para que se queden con un bello recuerdo de Madre Inés. Entonces, aparte a todos se les enviará su estampa y su reliquia. Pero vamos, ¿quién se lleva la pañoleta? A ver, el matrimonio que saque por ahí. Ajá. ¿Quién se lleva el disco? A ver, José. ¿Quién? Y... ¡ay! Eso. Y otras tres, que se lleven un póster. ¿Tres más? Ajá. Dos. Otro de aquí abajo. Ajá, de abajo. Y tres. Ok. A ver, la pañoleta para que no se nos olvide, ¿quién fue? Agustinas. Agustina Arechiga de Guadalajara. Te vamos a pedir que vengas a María Visión a recoger tu pañoleta y felicidades al canal. ¿Por ahí el disco? Acá, Arcelia Aranda Morales del DF. Del DF, te lo vamos a enviar por correo a tu domicilio. Felicidades. ¿Y los pósteres? Los pósteres para Dolores Machain de Zapopan, Jalisco. ¡Qué, Dolita! Catalina Gutiérrez de Guadalajara y Evangelina Herrera Sereno. Muy bien. Pues los tres pósteres se quedan aquí en Guadalajara y les pedimos aquí en María Visión que vengan por ellos. Y llegaron más llamadas, ¡qué felicidad! Pues vamos ya, estas tres son de póster, ¿verdad? Las ponemos acá y viene aquí la del favor de Lolita Machain. Pues ya, a ver, Carmelita Rodríguez de Guadalajara, Lupita Saldaña, también de Guadalajara, Erika Monjarrés de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Pati Bonilla de León. Muy bien, dice que si podemos cantarla de alfalero, te la preparo para el próximo programa con todo cariño, ¿eh? Porque hoy ya teníamos preparado un cantito a María de los escritos de Madre Marínez. Ya no se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! El tiempo no corre, vuela, ¿verdad? Pero, pues, les agradecemos muchísimo su asistencia, su participación en este programa. Y para no irnos así nada más, vamos a leer una pequeña frase de la Beata Madre Marínez. Y ella dice así, cuando se va tras de un ideal, de un hermoso ideal, no se fija uno en nada. Se pasa por todo adelante, siempre adelante. Que nuestro ideal sea siempre ser santos, amar a Jesucristo y hacerle conocer y amar de todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos. Un aplauso a nuestra Beata que hoy celebramos su fiesta. Gracias, don Francisco. Y nos vemos si Dios quiere. Nos vamos con un canto a María de los escritos de Madre Marínez. Vamos, María. Gracias y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Vamos, María. Llévalos, madre. Tuya es la obra. Llévala al Padre. Siente, madre, mi corazón, un gran anhelo de amarte, un gran anhelo de hacerte amar de todos los corazones. Quiero extender tu reino, y que el mundo te ame, te confío la obra, sé tu suestandarte. Vamos, María. Llévalos, madre. Quiero, madre, vivir en la intimidad de tu corazón. Quiero sentir en mi corazón. Quiero sentir en mi alma, tu amor de predilección. Que este amor se transforme, en grande amor a Dios. Te pedimos la gracia. Te pedimos la gracia de ser nuestra madre. Vamos, María. Llévanos, madre. Llévanos, madre, tuya es la obra. Llévala al Padre. Vamos, María. Llévanos, madre. Tuya es la obra. Tienes.